Amigos de Caminando con Sac, ya estamos de regreso, ya sé porque teníamos el ambiente muy frío aquí en el estudio, en la cabina, pero pues bueno, decidimos traer a la Llorona para que todos ustedes la vean y pues bueno, ella se dejó, se dejó entrevistar. ¿Y yo por qué? Ah, pues le tocó a Adrián junto a ella pues para que nos demuestre el valor que debe tener todo hombre. No, es que más de sentir aquí a mi lado ya, ya no. Exactamente. Bueno, yo calladita mejor. Pero bueno, antes de irnos al corte estábamos preguntándole al director José Luis que ahorita que están las lluvias, ¿qué pasa? No le temen a las lluvias acá, como al hacer en Chinampa, algún, no sé, algo que pueda suceder, pero no, ¿verdad? Todo, todo normal. Sí, decía hace rato, según el comentario, que afortunadamente pues se cuenta con la calidad de gente bastante buena, bastante fuerte para trabajar y es un grupo que viene trabajando durante varios años, sí, tanto, se ha conformado por tanto jóvenes, adultos y niños. Claro. A estos niños, bueno, da el gusto de mencionar lo que ya son hijos de los compañeros que hemos tenido durante algún tiempo y bueno, también por ahí van a ver ustedes la participación de algunos niños, ¿no? que nos hacen las escenas más dantescas conforme a lo que es el, pues la conquista, lo que es el, este, la evolución de lo que, o lo que es la transición de la evangelización y este, y bueno, pues esperemos que ustedes nos acompañen para presenciarlas y verlas. Ahí estaremos con todo gusto y pues nos agrada parte de todo y, y no, no, bueno amigos, pero nos atienden riquísimo, pero sobre todo esos tamaritos que, que les van a, van a poder saborear ustedes ahí en la chinampa, yo estoy diciendo que son únicos. Exactamente, sí, además de, después del susto, su bolillo, como ya mencionamos, y cenar muy rico, ¿no? O durante la hora pueden ir por sus alimentos antes, disfrutarlos y a la misma hora ver, ver la hora, ¿no? Como las palomitas en el cine, nada más que ahorita va a ser el atolito para el frío y el tamalito, ¿no? José Luis, hay una tradición que tienen ustedes ahí en Tlahuac, que ahorita me estoy acordando, es la, la, la cruz, es una cruz, ¿verdad? O es, este, un, un, un farol. Un faroles. Faroles, ¿verdad? Sí, son los faroles, sí. Sí, vamos a pensar con una cruz de otro lugar. En su, en cada casa, y en este caso en la chinampa, colocan su farol. Sí, este, bueno, es muy buena pregunta. Ese farol se tiene la, este, la conceptualidad, la creencia, que es precisamente para indicarle a nuestros tipuntos, dónde, dónde están, ¿no? Dónde están, dónde nos esperamos, dónde está la mesa, las puertas, las ventanas abiertas, para que ellos puedan, este... Sí, el camino directo a casa. Exactamente llevar hasta la casa. No se pierdan. Esa es, esa es una, una creencia que se tiene durante, hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, ya es una tradición también, por eso es que, y mucha de la gente cuando pasan, confunden, dicen, ya adelantaron la Navidad. No, no es eso, sino es, este, el señalamiento que se les dan a nuestros dipuntos para que lleguen a la casa. Y además, pues bueno, como se realiza el día 29, ojalá que abran el 28 para toda la gente que está interesada en ir, pero el primero y el 2 de noviembre hacen algo diferente también, no sé, pedir la calaverita en la chinampa, algo que se lleve la gente. Sí, 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 son detalles muy, este, muy agradables el ver la conformación de nuestro, nuestras tradiciones reales, ¿no? La, pedir la calavera con el chila cayote. Se está moviendo, se está moviendo. Con el chila cayote para, este, para, pues vamos, para recibir la, lo que es la fruta, lo que es el pan, lo que son los tamales, porque eso es lo real, ¿no? O sea, hay gente que confunde y dice, bueno, es que damos los dulces, ¿no? No son los dulces, es la parte creativa del pueblo mexicano, donde preparan sus tamales, preparan, este, inclusive el atole, las cañas, la fruta, que eso es lo bonito y lo rico es. Muy rico. Exacto, pero la gente que vaya el 1 y 2 a la obra, ¿puede presenciar algo diferente también en cuanto a este tipo de rituales de Día de Muertos? Sí, curiosamente. Para poder sofrer en algo así. Curiosamente, por ahí tenemos algo preparado. Ah, entonces ya ven, va a ser sorpresa. Pero pues eso se lo dejamos en secreto. Sí. También les damos un pequeño adelanto, digo, atreviéndonos a, este, a hacer la participación de una obra nueva que se va a, este, a presentar para la Semana Santa. Ajá, miren. En estos espacios, en estas funciones que tenemos, vamos a dar un pequeño fragmento de lo que va a ser los Nahuales, el origen. Ah, bien. De dónde vienen los Nahuales, qué son los Nahuales, cómo viene la transición, cuál es el, la forma de verlos prehispánica y, este, y bueno, lo que viene siendo ya la parte colonial. Bueno, y obviamente nos vas a permitir presentarlo aquí en Caminando con Sal. Pues si nos permiten ustedes. No, por supuesto, el espacio es tuyo, ¿eh? Bien. Ahora, me imagino que debido a su éxito, a su éxito que han tenido en Tláhuac, ¿habrá algunas personas que quieran también hacer fraude con este tipo de escena, de obra? Sí, sí, sí. Mira, te agradezco esa pregunta porque sí hemos tenido la mala oportuna de que la gente llegue a reclamarnos, porque nosotros estamos y ponemos en nuestra propaganda precisamente la cantidad de actores que van a entrar, que es un mínimo de 20 actores que tienen que estar en escena, o sea, porque necesariamente es la cantidad mínima que debemos descubrir para poder hacer bien las escenas. Claro. El escenario es monumental, es una pirámide de tres niveles más un nicho, las hogueras son, pues bueno, son vivas. Son reales, sí, efectivamente. Con leña. La parte de las escenas, pues son reales porque se mete a la chica que se va a quemar. Obviamente, pues hay que hacer todas las prevenciones, pero la cuestión es de que la gente vea una realidad, ¿no? Que vea una escena que realmente la transmita o la traslade hasta la época que estamos viviendo. Total calidad, calidad total. Sí, entonces, lo que sí le estamos pidiendo a todos los amigos que nos acompañen, pues es de que chequen efectivamente dónde es donde se encuentra nuestra cabina, nuestra taquilla, perdón, que es junto al restaurante La Playa, ahí es donde se encuentra ubicada, ahí es donde se va a hacer la venta de boletos y por supuesto que pidan o que vean ustedes que el boleto lleve la misma imagen que tienen en su propia venta. ¿O sí es? Entonces, eso es primordial. No se dejen engañar, amigos. Sí, para evitar. Sí, no se dejen engañar porque efectivamente, pues hay veces que lamentablemente se surgen otro tipo de obras que no son de igual calidad y no van a obtener lo que ustedes están pagando. Claro, pero bueno, si quieren ir a ver la obra con Caminando con Sac, únicamente tienen que mandarnos un correo, llámanos por teléfono y contestar la pregunta de por qué el bolillo para el susto. Así es. Y bueno, José Luis, también indícanos, para la gente que está interesada en ir en otra fecha, ¿cómo llegar? Datos de contacto también para que los localicen y puedan comprar y anticipar sus entradas. Claro que sí. Ahorita ya, afortunadamente, por la red de distribución en la ciudad del metro, pues ya es muy fácil llegar, ¿no? Toda la gente del centro de la ciudad puede llegar por el metro, la línea nueva del metro de Tláhuac, que lo deja a 5 o 10 minutos de ahí de distancia. Ahí mismo están saliendo o bajando del metro, están los transportes que indican hacia lo que es el lago, donde está la obra, o hacia Tullegualco, que es esa área donde vamos hacia donde van a dirigirse pues para enloquecer el evento. Sí, así que es muy fácil de llegar. Y en auto pueden ir por toda la iglesia de Zaragoza, Santa Catarina, llegan a Tláhuac y llegan al lago de los Reyes. Y por acá a este lado, por el sur, llegan a Xochimilco, siguen de hecho hasta Tullegualco y después hacia Tláhuac. Así que es muy fácil de llegar, no hay problema y pues fácil y todo. Exactamente. Y pues bueno, ya saben a dónde ir este fin de semana. Y antes de terminar el programa, también queremos invitarlos a la Yurona y a José Luis y a ti, Adrián, también te invito. Gracias. Este próximo viernes 25 de octubre se va a dar inicio a la inauguración de la Guelagueza en la Casa de Cultura de las Bombas de la UAM Iztapalapa. Donde ahorita vamos a platicar de todo eso, vamos a hablar más y de a dónde ir. Eso en un momento más. Así que, pues, nos vamos. ¿A un corte? Si vamos a un corte, todavía da tiempo y regresamos. Así que, pues, aquí las tenemos. Está real, está viva. ¿Me permites? Uy, qué miedo. Regresamos enseguida. ¡Ay!